Hola amigos de Conteleo, hoy vamos a hacer un vídeo guardando los coches de Hot Wheels En este vídeo cortito os vamos a enseñar una forma muy sencilla y muy económica de guardar los coches de Hot Wheels a través de maletines que compramos en tiendas de bricolaje en tiendas como Bricol o Leroy Merlin que son bastante económicos Estos maletines nos han costado 10 euros Aquí por ejemplo nos entran 75 coches y solo utilizando una capa porque como podéis ver podemos llegar a utilizar las dos capas Podemos llegar a hacer dos líneas, con lo cual hasta 150 coches caben en un maletín que es un montón de capacidad Así que nosotros con dos maletines tenemos toda la colección guardada Conservar los coches de Hot Wheels es muy muy importante Si los metes en una bandeja o en un cajón así a lo grande pues se van a acabar estropeando con el peso, se van a acabar machacando, se van a estropear las ruedas y luego pues no van a correr en las pistas Y a nosotros pues nos gusta conservar los coches lo mejor posible Los coches están pues como nuevos, como podéis ver aquí Aunque jugamos con ellos pues los cuidamos pues todo lo que podemos, ¿verdad? Porque cuanto más los cuidemos más podemos jugar con ellos Es muy importante conservarlos Y aquí tenéis el maletín vacío Y os enseñamos pues que también se pueden utilizar para guardar los coches de Cars que tienen una escala diferente Y esto se levanta Claro, eso se levanta y puedes hacer pues distintas clasificaciones Y los coches de Hot Wheels son de escala 1.64 Entonces son más pequeñitos que los coches de Cars que son de escala 1.55 Y entonces coches de Cars pues van a entrar menos Pero también podéis guardarlos ahí Sin que se os vayan estropeando las pinturas Sin que se vayan dando golpes entre ellos Y como digo pues es una forma muy económica de almacenarlos Y de tener organizada la colección Porque maletines de estos oficiales de Hot Wheels pues también los hay Pero valen 20 euros, 25, 50 euros Y por ejemplo el de 20 euros pues creo que permite almacenar unos 15 coches Que 15 coches pues poquísimo Y hay alguna maleta con ruedas que vale 50, 60 euros Pero que eso es carísimo Y permite almacenar 100 coches Es decir, menos de lo que tenemos aquí ahora mismo Así que pues esta es la manera que nosotros los tenemos Así los conservamos muy bien Y luego pues estos maletines son apilables Porque aguantan un montón de peso Así que ya sabéis Maletines de bricolaje de los que se utilizan para clasificar tornillos, clavos y demás Pues es lo que estamos utilizando nosotros para organizar nuestra colección Y ya pues nos podemos despedir, Leo ¡Adiós!